Música En el hall central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se expone la muestra sobre pensadores de la emancipación latinoamericana. En esta oportunidad referida al escritor diplomático y político argentino Manuel Ugarte. La muestra es organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAJ, la Red Nacional de Cátedras Martianas y el Centro de Política y Territorio de esta Casa de Altos Estudios. Lo que tenemos acá es una memoria, un ciclo de memorias de pensadores latinoamericanos, tanto del siglo XVIII, XIX y XX, que muchas veces no héroes latinoamericanos, sino pensadores latinoamericanos y sobre todo pensadores de la emancipación, en el marco de lo que es los 200 años de la independencia del país. Bueno, Ugarte fue un pensador, sobre todo fue eso, un pensador, no fue un militante. Lo que nosotros rescatamos de él, aparte de ser un militante del Partido Socialista en sus orígenes, es su pensamiento antiimperialista, es decir, su preocupación por el avance de los Estados Unidos hacia el sur de América, que fue uno de los pioneros, digamos, en esta lucha, hacia principios del siglo XX, y fundamentalmente expresado en una campaña que él hizo, era un hombre de plata, Ugarte, que él hizo, que recorrió el conjunto de América Latina dando conferencias, se lo recibía en todos los países con honores, que después dio lugar a un libro que ahora está reeditado, que se llama Mi campaña hispanoamericana. Elegimos a Manuel Ugarte como el primer integrante, o el primer pensador latinoamericano que rescatamos desde este programa, este proyecto de pensadores latinoamericanos, justamente porque es uno de los olvidados, y esa es un poco la idea del proyecto. Rescatar pensadores latinoamericanos que han sido olvidados por la historia oficial. Tengamos en cuenta el momento, digamos, en el que piensa Ugarte, principios del 1900, las primeras décadas, digamos, del siglo XX, en la cual habían aparecido básicamente dos ideas o dos vertientes muy importantes del nacionalismo, un nacionalismo más de derecha, xenófobo, anticomunista, antisemita, y un nacionalismo que rescataba los valores de los pueblos latinoamericanos, pero como una unidad y básicamente rescatando la identidad latinoamericana, pero en pelea contra el imperialismo yanqui que en ese momento estaba apareciendo en el mundo y era lo que nos estaba sojuzgando, digamos. Y terminó siendo reconocido al final de su vida por el gobierno de Perón, que le da una embajada, que la acepta y termina siendo como un funcionario de relaciones exteriores, pero nada más que eso, recién al final de su vida aparece como un reconocimiento por parte del gobierno peronista de esa época a su tarea.